Comienza una nueva etapa en el Istmo de Tehuantepec. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, el Corredor Interoceánico impulsa su desarrollo al modernizar y conectar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo para facilitar el traslado de personas y mercancías. Aprovechando la posición estratégica de la región, el Corredor impulsa la creación de 10 polos de desarrollo enfocados a la instalación de industrias relacionadas con las vocaciones productivas de la zona. Al unir al Océano Pacífico con el Atlántico, el Corredor Interoceánico ofrece una alternativa a las rutas mundiales de negocios y acerca la producción regional a nuevos mercados. Se trata de encaminar los rumbos comerciales de Asia a través de esta nueva puerta de acceso a la costa este de Estados Unidos y que conecta, además, con las navegaciones que parten de Centro y Sudamérica hacia este mismo destino. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, columna vertebral del Corredor Interoceánico, comunicará con tres líneas al sureste mexicano, desplegando más de 1.200 kilómetros de vías férreas. La primera línea que reinicia operaciones es la línea Z. Para ello, se rehabilitaron 227 kilómetros de vías. Se renovaron 84 puentes, se construyeron 290 obras de drenaje y se rehabilitarán nueve estaciones de pasajeros. Se realizó el recorrido de los 308 kilómetros de rieles que unen al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahora, los tiempos de trayecto son más cortos y el ferrocarril ofrece servicios más competitivos para el transporte de carga y pasajeros. La siguiente etapa contempla la rehabilitación de 308 kilómetros de vía férrea en la línea FA, que conecta Coatzacoalcos con Palenque-Chiapas, la cual contará con ocho estaciones y un tramo nuevo que permitirá la conexión en el puerto de Dos Bocas y el tren Maya en Palenque. Al mismo tiempo, se rehabilita la línea K, que abarca ocho estaciones en 459 kilómetros, conectando desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas, lo que permitirá la interconexión con Puerto Chiapas y la frontera con Guatemala. Las obras se acompañan de esfuerzos sin precedentes de compromiso y atención social. El Gobierno de México ha focalizado sus acciones en beneficios directos para la población, con espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano. Como parte de las acciones de preservación del patrimonio ferrocarrilero, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se remodelaron dos paradas legendarias del Istmo, las estaciones de Ciudad Ixtepec en Oaxaca y Medias Aguas en Veracruz. Para mejorar las condiciones económicas y sociales de la región, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se realizan acciones de mejoramiento integral de barrios, así como regularización y certeza jurídica de propiedades comunales. El Corredor Interoceánico impulsa el desarrollo de la región con una visión integral, sostenible e incluyente para todas y todos. Inicia el renacimiento del Istmo.